Música Seamos solidarias, aprendamos a impulsar a nuestra compañera, aprendamos a sacarla adelante. Todas podemos, y dentro de nuestros sueños, aunque no aparezcan, el destino se nos cruza y nos pone en esta situación. Agradezco a Dios la oportunidad de haberme puesto al frente de una entidad de tanta responsabilidad, pero que hasta la fecha he sabido llevarla con honor y con dignidad. Muchísimas gracias por la oportunidad de la salud.